¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chiquitos, el día de hoy nos vamos como... vamos a ver si lo logramos, luego les digo si logramos qué, pero vamos por la segunda reacción del día y es que ayer la chica Karol G sacó la canción Pineapple y es como, oh, ¿será en inglés o será reggaeton normal? y pues algunos de ustedes me la pidieron esta mañana, así que les mando un súper abrazo a estas personas ¿Qué fueron Margie Cardenas? Te saludo mucho preciosa porque eres súper fan del canal también para Ankel Granate que es uno de mis fans así, número uno, guapo hace mucho no te saludaba y estás en Nicolás hace como un año a MillerDB que también es uno de esos Nicoladores que ha estado como por muchísimo tiempo y me pidió esta reacción guapo, vamos a reaccionar todos juntos y a Sarah Michael que es nueva en el canal preciosa, bienvenida a la familia de los Nicoladores, ¿cierto chicos? antes existía un lugar donde todas, todas eran perfectas ¿Eso es del Amazonas? Karol G Pinapple Karol G Pinapple ¡Yas! ¡Uh! Esto supongo que sí es un escenario real, eh, sí es, sí es, sí es, me encanta, sí es real, en serio me encanta Amo esas transiciones tan pop, me fascinen Oh my gosh La letra Oh my gosh Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Yo diría eso, Karol G ¡Yas! Oh my gosh, ya me voy rumbeando esto Oh my gosh, ya me voy rumbeando esto ¡Yas! Amo que sea como de los talla gorda porque estas gorditas tienen un sabor, Dios mío, que las flacas desean ¡Yas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yas! ¡Yas! Amo esos colores neón Dios mío, esto, bueno, aunque Honey Serpiente en el cuello That's up Britney Spears Yo me veo en serio cantando esto Quiero piña Creo que la persona que creó esta canción tiene mucho de marketing porque ahora quiero piña ¡Yas! ¡Yas! ¡Woo! ¡Yas! ¡Ame esta canción! ¡Ame el video de Pineapple! ¡Pineapple! ¡I have a pen! ¡I have an apple! El caso, chicos, en serio Esta canción está muy rica para bailar Amo cuando ustedes me recomiendan reggaeton y este reggaeton me gusta porque soy muy de reggaeton antiguo no casi de reggaeton viejo no, nuevo entonces es como ¡Aaah! Ya me quiero rumbear Pineapple En serio Y X de Nicky Jam con J Balvin Ayer me la recomendó un mejor amigo So, chicos estoy acá por el nuevo reggaeton al menos este en serio déjame saber por allá abajo ¿A ti qué tal te pareció esta canción de Carl G Pineapple? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustó más el video? ¿Te gustó la canción? ¿Te gustaron ambas? ¿Y piensas que es una combinación súper, súper, súper perfecta? ¿O qué piensas? ¿Piensas? Soy Nicholas y me quedan todos, todos, todos mis redes sociales, chicos ya saben que pueden seguirme por allá para estar más sequita ustedes de mí yo de ustedes ¡Hasta la próxima!